El tanque, que aún continúa en llamas, contiene más de 54 barriles de combustible, por lo que demoraría más tiempo en ser apagado. Nueve máquinas, 40 bomberos y cinco embarcaciones de la Capitanía del Puerto continúan trabajando en el enfriamiento. El alcalde de los Barranquilleros ratificó que los esfuerzos siguen concentrados en mitigar la emergencia. Las investigaciones para determinar las causas del incendio serán realizadas una vez que acabe la conflagración. La investigación de qué ocurrió, aunque se habla preliminarmente de un cortocircuito que desencadenó una serie de incidentes que inclusive impidieron el accionar de la red contra incendios, se revisará en el debido momento. Hoy estamos hablando de preservar la vida y minimizar el impacto del incendio y darlo por superado, ojalá, al final de la madrugada de hoy. El mandatario informó que se logró disminuir la temperatura de los otros dos tanques en los que también se almacena combustible y que se continúan realizando distintas maniobras para intentar apagar las llamas. También ratificó el apoyo brindado por la Armada Nacional con remolcadores para enfriar los tanques, la Dirección Nacional de Bomberos y la empresa Ecopetrol. Seguimos, el nivel exacto del combustible es muy difícil de, digamos, de estimar lo que sabemos por las diferentes mediciones de temperatura en el tanque, es que se ha bajado considerablemente, se habla de un 30, se habla de un 20, eso puede durar varias horas, lo importante es que logre bajar lo suficiente para que los bomberos puedan hacer una maniobra segura y extinguir el fuego sin que se colapse el tanque o sin que eso logre un rebose de la capacidad del tanque. El cuerpo de bomberos continúa realizando maniobras para intentar llegar al centro de la conflagración con un chorro directo de espuma con el fin de bajar la intensidad y apagar el incendio. El alcalde dijo que responderá a la información que requirió la Procuraduría sobre dotación de bomberos.